Hola, Cáncer. Bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com. Finanzas, negocios, dinero. Esta semana para ti, Cáncer. La impaciencia puede ser tu principal enemiga en las finanzas. Todo va a funcionar, pero no tan rápido como quieres, o en todo caso, no en este momento. Luego las cosas se van a acelerar, pero deja pues que ciertos procesos se cumplan, se den. Hay un periodo de maduración de ciertas inversiones, de ciertas actividades que no puede ser alterado. Es el caso. Pretender lo contrario es inútil, frustrante y contraproducente. Entonces, tome usted una silla y siéntese a esperar pacientemente. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti, Cáncer. Ten mucho cuidado en el trabajo, tu posición comienza a debilitarse. ¿Y esto por qué? Porque tu desempeño o tus resultados comienzan a decaer en calidad, cantidad y oportunidad. Esto tiene que cesar para que tus superiores pues no piensen, bueno, ¿y para qué tenemos a esta persona acá? Si ya no hay resultados y con tanta gente afuera dispuesta a ocupar el puesto, mira, comencemos a buscar. No queremos que eso pase. No quieres estar en esa situación. Así que, ¡a despertar! Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo para solteros en arcanos.com. Todos los días. Amor, esta semana para la mujer, de signo Zodiacal Cáncer. Quieres que tu pareja cambie, pero no estás haciendo lo necesario para que esto ocurra. Por supuesto, tú no le puedes obligar. Tampoco vas a meterte en su mente para obligarle a modificar ciertas actitudes. Pero, de manera inteligente, uno puede, pues, como acorralar a la persona. ¿Me entiendes? ¿No? En un sentido figurado. Dejarle, pues, que un solo camino sea el viable, el posible. A pesar de que existan otros, pero que parezca que no son reales. Que no son posibles. Esa es una tarea muy fina, muy sutil, pero estás en capacidad de hacerla. Además, parece que tienes experiencia en esto. Lo has hecho antes y lo harás bien. Amor, esta semana para el hombre, del signo Zodiacal Cáncer. No tiene ningún sentido que te sientas derrotado en el amor. Para nada. ¿Por qué? No hay razón. El sentimiento está ahí, fuerte como siempre. Esto que piensas es porque hay inseguridad. Y esta te gana. No puede ser. Mira a tu alrededor. Mira a otras personas, si quieres. Compárate con otros. Y evalúa lo que tienes. Ahí te vas a dar cuenta cuán valiosa es tu relación. Y cuán intensos son los sentimientos de tu pareja. Que quizá no se evidencien pues con expresiones cursis o cliché. No. Hay algo único, irrepetible y muy sólido. Valóralo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.